¡Hola! 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 En los comedores se pone la mano y sale la comida nutritiva muy alimenticia para nuestros usuarios de los comedores que vamos a hacer un rico seco de pescado de bonito Este gobierno quiere darle no solamente calidad a los comedores sino tranquilidad ¡Hola! 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 Presidencia de la República del Perú Presidencia de la República del Perú